Bienvenidos al grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública que se imparte en la Facultad de Derecho. ¿Te gustaría trabajar en un organismo internacional, en un medio de comunicación, en un partido o en un sindicato? ¿O prefieres ejercer como consultor, gestor de ventas o centrarte en la investigación? Estas son solo algunas de las múltiples salidas que nos ofrece este grado, un grado dinámico y con mucha proyección de futuro. Estos estudios fomentan en los estudiantes un espíritu crítico e innovador que les permite utilizar sus conocimientos en diferentes contextos políticos, económicos y sociales, tanto nacionales como internacionales. Esta titulación permite a los estudiantes conocer los modelos de gestión de la actividad política y pública, así como adaptarse a los continuos cambios en las administraciones y el resto de operadores del sector público. Las prácticas en administraciones públicas y empresas del sector, así como la movilidad internacional, permite a los estudiantes completar su amplia formación teórica. Francia, Italia o Polonia son algunos de los países que permitirán a los estudiantes ampliar su formación académica a través de una serie de convenios. A mí me gustan mucho las ciencias políticas en la Universidad de Burgos porque pienso que los profesores son muy cualificados, siempre preparados y también son muy abiertos con los estudiantes. Siempre puedo preguntarles cualquier cosa que quiero saber, no estoy segura y ellos van a responder con sonrisa. Además, esta titulación habilita a quienes ya son empleados públicos a actualizar sus conocimientos y capacidades, permitiendo una especialización que posibilite su promoción profesional. Los conocimientos adquiridos en la licenciatura de Ciencias Políticas de la Administración que cursé en la Universidad de Burgos son muy útiles en mi labor diaria como secretario de Interventor del Ayuntamiento de Merindadio y Rubierna, en Sotopalacios. He buscado una formación complementaria que me permita desarrollar mejor mi puesto de ingeniero de caminos, canales y puertos de la Junta de Castilla y León. Hay que destacar que este grado puede estudiarse de forma simultánea, con el grado de Derecho que se imparte en esta misma facultad. Simultaneo los estudios de Derecho y Ciencia Política y Gestión Pública y luego para obtener un valor añadido a mi formación. Estudio este grado porque quiero dedicarme a la gestión de proyectos públicos y especializarme en el funcionamiento de la Administración. Pues mira, yo me acabo de apuntar a la Liga de Debate Universitario y hemos empezado a prepararnos para competir, porque hace un par de semanas vino la Campeona Mundial de Debate para darnos un curso de aprendizaje en inglés. No lo dudes, dirige tu futuro y elige el grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!